¡Suscríbete al canal! 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 lograr lo poco y muchas veces nada. He sido un luchador, aunque me he caído muchas veces, me he levantado y cada vez que me levanto, me levanto con más fuerzas. Estoy aquí porque quiero representar a mí, mi hermosa quisqueya. Este es mi sueño. Y si hoy soy electo a la República Dominicana de USA, me pondría un nuevo camino en mi vida, un camino por el que siempre he luchado. Y sería una voz y un ejemplo para muchos de los hombres que están ahí afuera, que como decimos nosotros son diamantes en bruto, que necesitan una voz, una persona, una guía, y ese quiero ser yo hoy en día. Gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. También te paso lo que voy a agradecer a la organización para ayudarnos a la oportunidad de estar participando en este concurso. Bravo. Me considero un joven luchador, perseverante, que no se abstiene de ningún obstáculo hasta lograr sus metas. Porque optimista, pero sobre todo soñador. Si ya van a alcanzar una posición en esta competencia, me gustaría trabajar con jóvenes y niños, al igual que yo, han sido maltratados física, verbal y psicológicamente por medio del acoso, mejor conocido como el bullying. El número de suicidio por causa del bullying aumenta. Yo hubiese sido un número más, pero estoy aquí, utilizando esta plataforma para ponerle un alto al bullying. Nos merecemos una comunidad libre de prejuicios donde nuestra juventud se pueda desarrollar sin tener miedo a ser ellos mismos y evitar casos como el de Gabriel Sayar, cuando solo 8 añitos se suicidó por causa del bullying. Todos tenemos la responsabilidad de educar a nuestros niños, aceptar a los demás tal cual, sin importar su apariencia física, su preferencia sexual o su estatus económico. Ponamos fuerza que le damos al bullying. Un fuerte aplauso para un Mr. Daltalbácea. Muy buenas noches, mi nombre es Ronald Daltalbácea y me represento orgullosamente la provincia de Hermanas de La Valle. Vengo de una familia humilde y trabajadora que con esfuerzos y sacrificios me han hecho un hombre de vida. Desafortunadamente, pierdo a mi padre por un tumor cerebral. En ese momento entendí que tenía que seguir adelante para ayudar a mi madre como padre masculino del hogar. La vida vuelve y me da otro golpe. Mi madre se diagnosticaba con cáncer de mamá. Pero yo sabía que tenía que seguir adelante con mis sueños y ser firme y forjado con mis metas para que así mi madre se sientiera orgullosa del hombre que tenía hoy en día. La competencia para mí ha sido una gran oportunidad, un gran sueño, animarte a todos mis compañeros, estar aquí y utilizarla no solamente como una plataforma para entrar a los medios de comunicación, modelaje, sino ser voces para esa juventud que se encuentra perdida en las calles, que entiendan que sí se puede, de que lo que hay que tener es fuerza y dedicación en las cosas que uno quiere para la vida. De ser electo en la República Dominicana, de ser electo en la República Dominicana, la causa social con la que me identifico, porque vivo de cerca y quisiera trabajar de la mano con la organización, es los niños con autismo. Pero esos niños sumamente inteligentes son muy buenos y creo que debemos darle la oportunidad porque esos niños, al igual que todos nosotros, quieren tener un futuro mejor. Como lo fue Da Vinci, que tuvo una, tuvo caracterización de lo que era el autismo. Creo que es la oportunidad y abogo a que cada uno de nosotros aportemos el ganito de Adriana para ayudar a esos niños que están ahí. Una frase que quiero compartir con todos ustedes la hizo la princesa Adriana. Hasta un árbitro de bien, sin esperar nada a cambio, la vida se encargará de devolverte. Gracias. ¡Santiago! 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 ¡Santo a ustedes! En el puesto número tres, tenemos a Mr. Ronte. Venganos. ¡A la gracia! ¡Bien, bravo! Nuestro puesto número dos. ¡Bien, bravo! ¡Hermadas, bravo! ¡Gero uno! ¡Bien, bravo! En el puesto número uno, en el puesto número uno, ¡Lanta Lucha! entrar al concurso estaba lleno de inseguridades y fue cuando entendí que si no me atreví a luchar por lo que me propongo, no sería quien soy hoy. Hoy culmina una etapa y cedo mi lugar al próximo míster para que al igual que yo pueda seguir inspirando a los jóvenes que me encantan. Tuve la oportunidad de trabajar y conocer personas maravillosas en lugares que nunca imaginé que visitaría y quiero destacar que lo más gratificante de mi experiencia fue trabajar con organizaciones benéficas en mi país a favor de los más necesitados, en especial a los niños. Gracias que he tenido que soportarme por más de un año y estar al pendiente de todo, por tus consejos, tus salones de orejas y tus chistes, sabes que eres y serás muy especial para mí. Betoel, muchísimas gracias por tu ayuda, por todo el apoyo porque en mí está al final. Richard, gracias por ayudarme a abrir puertas de la mejor manera en este trayecto. Gracias a mi familia que por ustedes soy, quien soy y estoy aquí. Jorge, gracias por tu apoyo individual, por motivarme a seguir adelante, demostrando que así puedo lograr todos mis sueños. Maciel, Janely, Isabel, Madeline y todos los que de alguna u otra manera me han servido de apoyo en este largo trayecto de mi vida. Yo sé que los concursos de belleza no tienen la menor reputación, pero hoy yo me voy con el cariño y el respeto de muchas personas en el mundo artístico. Y a la misma vez que la cruz nos dejamos llegando a un nuevo muestre, al igual que yo tuve el valor de atreverse a participar y de soñar. Cada día que se le asigna una banda a un joven soñador es un paso más para alzar nuestro bello país en todo el mundo. Yo soy Alejandro Martínez, orgulloso de ser dominicano. ¡Listos! ¡Están listos! Ahora sí, señores, vamos ya a anunciar los resultados oficiales del Mister República Dominicana y hoy es 2017. ¡San José de Ocoa! Acuérdense que es Mister República Dominicana que va a representar el 2018 y por supuesto a los otros tres ganadores que se van a ir a concursos internacionales. También a poner el nombre de República Dominicana en alto. En el puesto número dos, Mister Super Model ECO Internacional, República Dominicana. ¡Tenemos a Mister Santo Domingo! ¡Hola! 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 ¡Hola Dominicana Mister Duarte ¡Gracias! 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 Es una ardua labor No solamente dejar a los hombres bellos de la República Dominicana en alto sino también a los hombres inteligentes apostamos a ti apostamos a todos gracias señores por la noche de hoy gracias por supuesto a nuestros miembros del jurado que se que tuvieron una labor bien difícil y por supuesto nuestros auspiciadores y un aplauso especial a todos ustedes muchísimas gracias gracias